Hola mis muñecos, bienvenidos a Nailed It, mi nombre es Lizzy, hoy les voy a enseñar este tutorial para año nuevo, demasiado tarde porque es tardísimo, ya es 31, pero no quería que terminara el año sin mostrarles este tutorial, vamos a empezar con esta base de rimel que es un color negro, puede ser cualquier negro, la verdad, y ya me adelanté aquí, ya puse mi base y ya está seca, muy importante, y todos los productos que voy a utilizar los conseguí por Ebay, entonces este diseño lo voy a dedicar al 2016 porque estas dos tendencias fueron un hitazo en este año, así que vamos a despedirlo con esas tendencias y una de ellas es este papelito holográfico que voy a utilizar en base como doradito y plateado, aunque se ve multicolor pero es dorado y plateado. También esto que conseguí por Ebay, que es una tendencia un poco más nueva pero en sí es tendencia porque este tipo de diseño o de truco para diseño ya se utilizaba muchos años atrás pero no se ha explotado como ahora, que es el pigmento en polvo y vamos a hacer un estilo espejo se le llama o unicornio, entonces ya tenemos este aquí, ups, que también conseguí por Ebay, la goma para pegar lo que es el follo, el tipo aluminio, es esta, es una de mis favoritas, se llama Best Gloover y también por Ebay la consiguen y este también es por Ebay, no necesita limpiarse, es para, es como gel, se usa, de hecho sí, es gel, y se usa una lámpara de gel con él pero no necesitas limpiarlo como cualquier otro que queda así muy pegajoso, queda pegajoso pero no como para que tengas que limpiarlo, igual que el resto. Así que vamos a empezar rapidito con este diseño, vamos a tomar con nuestro pincel, poquito producto y lo que vamos a hacer es transformar la goma como si fueran pues pintura, entonces mientras tu, tu gomita, tu Best Gloover esté, esté húmeda vas a poder verla, una vez que seque ya no se va a ver, entonces hay que actuar rápido, vamos a hacer unas líneas, bueno aquí ya tenemos seca nuestra goma, se va a sentir pegajosita y eso es lo que queremos para que sirva nuestro aluminio o follo, no sé como lo llamen ustedes, entonces lo que vamos a hacer es presionar directamente en el diseño y jalamos y se va a ver así, es bastante sencillo, la verdad no tiene ciencia, lo difícil es es hacer el diseño mientras esté húmeda la gomita porque ya una vez que se seca no ves, no ves que estás haciendo y estás haciendo un trabajo a ciegas, depende mucho de la base verdad, por ejemplo la base negra es muchísimo más fácil que cualquier otra base, miren que padre se ve, ok, entonces ahora vamos a hacer lo mismo con el resto así no te hagas la vida de cuadritos como yo, mejor recorta el papel porque es más difícil así con toda la tira enorme aquí batallando pero en estos momentos en mi ciudad tengo la una de la mañana así que estoy cansada, ya me quiero acostar pero no me quería ir a la cama sin antes mostrarles como hacer este diseño voy a hacer lo siguiente que es utilizar este gel y vamos a hacer nuestro diseño con un pincel en una superficie x y vamos a empezar a dibujar en nuestro en nuestra uña acento lo que queramos que sobresalga con nuestro polvito mágico entonces yo voy a empezar a dibujar a dibujar nuestras copitas vamos a poner ahí nuestro dedito con la luz violeta con la luz violeta yo creo que son como unos 30 segundos a un minuto ok muñecos ya está aquí el pigmento pero como no lo he usado aquí tenemos el el sello protector entonces el tip que les puedo dar yo me di cuenta que todo el mundo usa esponjita para esto pero descubrí que con el dedo se pierde menos material y tiene el mismo efecto la verdad incluso no tienes que usar tanto es bien leve lo que se agarra y se talla y ya no hay tanto residuo ni tanto polvo por todos lados bueno muñecos ese es el resultado final obviamente le van a poner su top coat y aquí yo voy a hacer un 2017 con esta técnica unicornio también pero lo voy a hacer en plateado para que vean en las fotos cómo queda nuestro diseño de año nuevo muchísimas gracias por haber estado este 2016 conmigo les mando un abrazo enorme a todos a todo el mundo porque todo el mundo me visitan y eso me hace muy muy feliz me encanta inspirar a otras personas con mi trabajo que es lo que más me apasiona muchísimas muchísimas gracias les mando un abrazo grande lo mejor para el 2017 y nos vemos el año que entra muñecos bye